Y hola chicos y chicas, yo soy Yar y estamos en el episodio número 2 de Survival Teca, Nico. Ay, qué buen nombre. Y bueno, en este episodio buscaré algo de comida y trataré de plantar ya sea zanahorios y papas para darles de comer a los aldeanos. Que mi meta es empezar a hacer las granjas ya, las granjas básicas como granja de aldeano. Y una granja de hierro, si es que nos sale algo más. Así que vamos a ello. No me sirve que haya cueva o algo aquí. Y si hay cueva abajo, no te lo puedo creer. Voy a necesitar alumbración o no va. Bueno amigos, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Spawner, nice amigos, nice. Nice, 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 nice. Bueno, esto es buena suerte, una granja cerca de la aldea. De hecho está bajito. No, wow. Y solamente porque escuché un zombie. Esto va a traer un problemita en lo que es... ¿Voy a morir? Sí, no, no. Sí muero, no muero. Sí voy a morir. Vamos a morir. Y ahorita regreso. Y ahorita regreso por todo. Esto me va a traer algún problema ahorita que haga la granja. Porque necesito... Para hacer la mini granja de hierro, la necesito hacer abajo. Porque si no, tendría que ir al nether. Y no quiero ir al nether aún. Así que... Esto me va a traer problemas. Pero bueno, vamos a iluminar bien eso. Y bueno, tengo la primera granja de experiencia que puedo hacer. Vamos a iluminar. Me quitan todas mis cosas. Nice. Yo siempre voy a morir. Ahorita voy a ver qué hay acá. Pero bueno. ¡Oh! ¡Eh! Tengo tres... Tres estesados, ¿eh? O sea... Nah. Fue al... Fue al de todo buen... Buen spawner. Y tenemos para... Y es... Esqueletos. Tenemos granjita de huesos, chicos. Así que... En esta... En este capítulo quería la granja de hierro. Pero... Con esto no podemos... No podemos dejar que sea una granja de hierro. Va a ser la granja de esqueletos. Así que la vamos a hacer... En este capítulo. Y bueno, después de encontrar este spawner abajo de la iglesia. Que es muy curioso, ¿no? Abajo de una iglesia. Catacumbas. ¡Eh! Aquí Minecraft lo generó muy bien. Pero bueno. Me propuse a iluminar lo que es la cueva. De la parte de atrás. Porque ya saben que... Pues... Si hay una cueva o... O algo de espacio. No puede spawnear. O van a spawnear ahí los esqueletos. Así que... Mi propósito es iluminarla toda. También pues... Quitar todos los materiales que habían ahí. Y... Pues... Así me lo propuse. Y fui iluminando poco a poco. Y también encontré lo que fue un charco de lava. Que ahorita van a ver para que lo ocupé. Así que... Pues... Vamos al siguiente clip. Y bueno. Para aprovechar ese lago de lava. Me puse a hacer un portalito aquí. Aquí ya pues... Vieron unos viajes que ya había terminado. Y esos ya son los últimos. A veces se me va como hacer el portal. Pero... Ahí lo tenemos ya dominado. Y eso lo tenía que hacer en contra del reloj. Porque pues... Ya iba a llover. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando llueve por mi casa. Así que pues... Ese es un pedacito de este clip. De como desde el laguito de lava. Pues hice... Lo aproveché e hice el portalito. Así que pues... Este... Nos vamos al siguiente clipcito. Y bueno chicos. Después de... Bueno. Este timelapse. Que tal vez vieron. Así que aquí está el portal. Y bueno. Lo voy a necesitar para lo que es la granja de hierro. Porque necesito... Solamente uno de Soul Sand. Pero bueno. Aquí está lo que es el... Nether. ¡Wow! Así que... En el siguiente clip. Vamos a ver que es lo que pasa. O que es lo que voy a hacer. Nos vemos. Y bueno. Después de hacer ese portal. A tiempo récord. Bueno no a tiempo récord. Sino rápido. Antes de que lloviera. Estamos en otro día. Y me voy a dedicar. A limpiar lo que es este... Spawner. Para hacer la granja. Obviamente tengo que ir al Nether. Sí o sí. Porque... Bueno. Solo necesito... Para esta granja necesito uno de Soul Sand. Pero también para hacer la granja. Sencilla de hierro. Voy a necesitar otro... De otro cubo de Soul Sand. O bloque de Soul Sand. Como se diga. Así que pues... Vamos a ello chicos. Y bueno. Pues... Todo el tiempo después de aquí. Fue puro picar. Y picar. Y picar. Para... Pues hacer más amplio esto. Y hacer la granja en condiciones. Así que pues... Eso no se los puedo poner. Porque era... Picar. Romper pico. Hacer otro pico. Y así no. Así que les voy a poner. Más o menos ya cuando estén terminadas algunas cosas. Y... Cuando ya esté a punto de terminarlo. O... O algo así. Así que nos vemos en el siguiente clip. Ojalá ya esté terminado esto. ¡Suscríbete al canal! Ah, sí. Es un zombie. Uy, uy, uy. Yo y mi viejo enemigo. Los creepers, amigo. Amigo, pero si me estoy alejando 20 mil. ¡Ah! Bloques. Casi me muero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya que tengo un spawner de esqueletos. Y por consiguiente tengo polvo de hueso. Pues sí me puse a hacer este pequeño sembradillo de zanahorias que es lo que voy a usar para darles de comer a los aldeanos y que se reproduzcan. Así que, pues, aquí les dejo un poquito de timelapse de esto que les prometí que les iba a traer algo así. Y, no sé, aprovecho también para decir que, pues, intentaré ver si puedo dejar también como un tipo de timelapse. Aquí aún no tengo el mod para grabar, que no me acuerdo cómo se llama el mod. Pero yo creo que para el siguiente capítulo les traeré algo con el mod, ya apuesto, lo intentaré. Así que, vamos a ello. No veo nada y me alejo mejor de aquí porque esa cosa me va... No, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Me puedo ir? No. Estoy muerto, ¿no? Espe, amigos. Ah, mira, ahí hay soul-san. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 soul-san, soul-san. Ah, necesito dos de soul-san. Necesito dos de soul-san. Y me tengo... y me voy. Amigo, y esas cachetes sí están viejitas, ¿eh? Pero... Me llevo tres por si acaso, me llevo cuatro por si acaso y nos vamos. Vámonos de aquí, que esa es la misión de... La misión del nether solamente ahorita era venir por... Este... Soul-san. No hay otra misión más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un grillo en la parte de atrás, espero y no se escuchen los demás audios, si se escucha pues chicos estoy grabando esto de noche, así que pues tenemos ahí un grillo que nos acompaña, y bueno aquí en este clip pues ya estamos dando los toques finales, quitando lo que son los bloques para que el agua fluya y quitando las antorchas para que esto funcione, por dentro no está digamos decorado pero la sala de cofre si lo va a estar, así que vamos a ello. Amigo, eso no debería estar pasando, tiene un bloque de piedra arriba, amigo tienen un bloque de piedra arriba, ¿cómo se pueden quemar? Problemas técnicos, ok, eso no debería estar pasando, eso no debería estar pasando, eso va contra Minecraft, Va contra todas reglas de Minecraft A ver, es que de dos estúpidos, digo, a ver, ah, ok, no, espérate, espérate, ya vi, ya vi, ya vi, cuál es el problema, Ya vi, ya vi, cuál es el problema, no, sí fue mi error, 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 No tengo comida, me voy a matar, ok, 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 amigo, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, estamos de acuerdo Ahí está Debería de, nada, así que, así que se empujen entre ellos, está bien, está bien que se empujen entre ellos, después le hago más efectiva Y bueno chicos, después de, eh, eh, tener algunos problemillas técnicos que ustedes ya han visto, de hacer todo este tipo de granjas, de ir al nether, etc, etc, ya lo tenemos hecho Eh, es una buena temática, y como pueden ver, pues si están cayendo, aquí está lo que es el spawn, aquí puedo poner otras cositas Pero, lo esencial es que funciona, miren, pam, creo que hasta con la mano, ah no, con la mano son dos, ok, pero bueno, con una palita aquí, pam, pam, pam Y bueno, lo que, lo que importa es que funciona, y que tenemos flechas, y polvo de hueso infinito, amigos Así que, pues, si funcionó, y saben que es lo más interesante, la temática de como quedó afuerita, miren, vamos, vamos a afuerita Y, pues, aquí tenemos una máquina asesina de esqueletos, al lado de una iglesia Si, la iglesia mata esqueletos, o sea, es como una, unas catacumbas abajo de la iglesia Es bien, París, se ven Así que, estamos normal Si, los estoy matando con una pala, porque soy un sepulterero Si, 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 y bueno, vamos a dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Ya he terminado lo que es La granja de esqueletos Como pueden ver hay unos esqueletos arriba Y la temática es muy buena Una iglesia y abajo de la iglesia Como catacumbas Pues está la granjita Y pues hice Que la entrada de la Granja quedara con la iglesia Nosotros entramos acá Ponemos esto y aquí está la entrada A lo que es la Ahora si que Lo que es la granjita, las catacumbas Y aquí está, hice la decoración Que puse Y espero pues, es algo sencilla Pero no podía dejarla así Toda fea, y aquí pues Vamos a estar farmeando Lo que son los esqueletos, me faltan los hoppers Pero como apenas es el segundo Capítulo pues no tengo hierro, podría ir A minar algo de hierro Pero mejor hago la granjita que va a ser En el siguiente capítulo y así completo esta granja Así que eso sería todo En esto, en este, este capítulo Espero les haya gustado Nos vemos Chaito Chaito Chaito